monomio de grado 9 si vamos a ver que paso ahí no di click bien entendimos esta parte verdad es lo importante de de como entonces lo que quiero hacer para ahorita es lo siguiente vamos de hecho no vamos a trabajar en esto yo creo que aquí hay ejercicios de esto polinomios si entonces miren propiedad de exponentes no las olviden tenemos ok clasificar aquí tenemos polinomios entonces aquí tenemos varios polinomios si entonces para ustedes para la actividad de hoy primero van a copiar el esto si van a copiar cuál es el grado del polinomio van a copiar el primero verdad y luego van a van a sacarle el grado al primer monomio después van a sacarle el grado al segundo término y van a decidir cuál es el grado del polinomio si comparando los dos grados pueden trabajar en eso ahorita y enciendan sus cámaras pero es importante que hagan eso si en el cuaderno si en el cuaderno permítanme a ver edder ok vayan asintiendo sus cámaras ok quien juan luis cristian cárcamo bridget ramos kenneth jorge pinto vayan copiando jorge jorge pinto porque el polinomio polinomio 5 x y más 4 y 3 x más 2 x 3 porque el grado 4 eh usted dice este de acá si fíjese bien de nuevo permítame voy a hacer algo voy a activar el el lápiz aquí está fíjese bien este de acá este monomio ¿verdad? pequeñito pequeñito eh tiene dos variables ¿verdad? entonces aquí es de grado 1 y este también es de grado 1 por lo tanto 1 más 1 2 luego este de acá esta variable tiene grado 3 y este tiene grado 1 entonces viene usted y dice ok en este caso tenemos 3 más 1 4 y por último tenemos este que es de solo una variable decimos que es de grado 3 ¿sí? entonces entre los 3 grados ¿cuál es el mayor? 4 4 es 1 si es que cuando una variable no tiene un exponente es 1 es 1 si tienen que tener ese cuidado ok que cuando no tiene exponente sabemos que aquí es un 1 ¿el qué? no, el cuadro de arriba no solo hagan el ejercicio no lo dejo a ver por la pantalla ¿está bien? ¿está bien? sí, entonces ahorita ya les dije solo quiero que copien ese ejercicio y hagan la actividad de decidir cuál es más cuál es el grado el polinomio, ¿verdad? ¿Quién es el que me explora? ¿Rofa? ¿Rofa? ¿En la 4? ¿El grado del polinomio es 3? Ok, eso va a ser de interesante discusión, ¿verdad? Entonces, vayan haciéndolo ustedes, ¿verdad? Vamos a discutir después esto ¿No se puso el polinomio, por favor? Sí Es que cuando escribo con el lápiz Se activa esa parte del teclado Dependiendo de algunas cuestiones con las que trabaja Entonces, es más fácil o más cómodo trabajar de esa forma ¿Terminaron el primero? ¿Cuál es el grado del primero? Muy bien Es 2 Bueno, ¿el segundo lo terminaron? ¿Sí o no? Ok, ¿cuántos? 3 ¿Quién más? Moisés ¿Quién acaba de entrar? Permítanme, no me fijen ¿Quién acaba de entrar? Sí, 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 está bien ¿Quién acaba de entrar en mi hermano? Sí, 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 está bien No hay ejercicio, pero tampoco es que se van a tardar mucho en resolver esto No hay ejercicio, pero tampoco es que se van a tardar mucho en resolver esto Lo vamos a discutir Por eso me interesa que lo hagan rápido Ay, no les he subido la guía, ¿verdad? El espacio para la primera guía Del libro Eso es bueno, excelente Estaba fácil, ¿verdad? Ok, el tercero, ¿ya lo hicieron? Ya terminé, profesor Todos No, pero cuatro Ah, cuatro, ok Avísenme cuando terminen Ahora sí, ya terminé todo Ok Espero un rato No, 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 no 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 Ok, ya va. Ok, ya terminaron, ya, ok, sigamos, ok, quienes han terminado, quiero ver, quienes no han terminado, ok, Giancarlos, quien más, Karina todavía sigue trabajando, Bridget no es que se pone un poco lento, pero traten de mantenerla encendida. Ok, terminamos. Ok, se las pongo, permítanme alguien entra. ¿Quién acaba de entrar? Ay, que paso aquí, hay. Ah, Kenneth. ¿Quién han dicho Mara? ¿Quién han dicho Mara? Es Angel. Angeli ¿En qué estábamos? Ah, escribiendo aquí, ¿verdad? Se me borró ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Quién no entendió? Ok, ahorita vamos a discutir los ejercicios, ¿verdad? Entonces, no No se exalten Y espero Bueno, ¿cuántos? Todos escribieron su nombre en el En el chat, ¿verdad? Aunque se hayan salido Si ya lo escribieron una vez, no lo vuelvan a hacer Ah, por eso aparece 6 En que estaba escribiendo los mensajes bonitos Y se me borró Y ahora Y ahora Si vieron el meme, ¿verdad? ok terminamos si estoy grabando la clase voy a borrar esto ok vamos a resolver los ejercicios vamos a ponernos en acuerdo cual es el grado de cada uno de los que les puse bien donde esta? acá bien, entonces díganme cual es para el primer ejercicio el grado del primer término el grado del primer no, el grado solo del término ok, primer término ¿cuánto es esto? uno ¿verdad? y el de este otro ¿cuánto es? dos ok entonces ¿cuál es el grado del polinomio? dos dos ok muy bien luego tenemos el segundo ejercicio ¿cuál es el grado de este término? dos ¿sí? y del segundo término dos ahora ¿cuál es el grado del tercer término? cero 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 uno o cero ok pero se no mandan a la plata si no mandan a la plata no, ok o sea a la plata por lo único que van a estar mandando son tareas a menos que yo les indique subir alto entonces no, en este caso no suban nada entonces dos dos y aquí ¿cuánto es? uno o cero 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 cuando no tiene exponente ok el o no tiene exponente escrito el grado es uno ¿verdad? en este caso entonces de los tres grados ¿cuál es el mayor? dos el primer dos o el segundo dos ¿cuál? el segundo en este caso da lo mismo o sea el mismo número ¿verdad? ok es el es el mismo número entonces no importa ok si es dos y dos ok es el mismo número entonces cualquiera de los dos ¿sí? entonces el grado del polinomio en este caso es dos ¿sí? tercero es ¿cuánto? cinco ajá cinco para el primer monomio cinco para el segundo ¿cuánto es el del tercero? del segundo término tres y del tercer término ¿cuánto es? uno uno ¿verdad? uno entonces entonces el grado del polinomio en este caso es cinco ¿sí? luego acá este ya se pone un poco más difícil ¿verdad? ¿cuál es el grado de este término? dos cinco tres dos 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 o tres dos o tres ok dos o tres recordemos ok recordemos aquí hay un uno más dos es tres ¿verdad? luego en este ¿cuál es el grado? uno dos dos ¿verdad? y en el tercero es dos tres ¿verdad? vayan corrigiendo de hecho sus ejercicios vayan corrigiéndolo entonces el grado del polinomio ¿cuál sería? sería tres ok grado del polinomio es tres sí ahora con respecto al último este es un poco más largo ¿verdad? este solo es más largo no es más difícil ¿cuál es el primer grado? el grado del primer término cinco cinco cuatro aquí solo hay un cuatro ¿verdad? aquí ¿cuál es el grado de este? dos más uno ¿cuánto es? sobre la X sería uno entonces sería cuatro se le suma el tres ajá cuatro al sumarse el tres en el tercero ¿ven? no es tan difícil ok solo es de intentarlo sería cuatro también también es cuatro ese también es todo ese ok la verdad es que aquí ya se volvió un poco repetitivo ¿verdad? hay cuatro y aquí cuatro cuatro entonces está un poco difícil elegir ¿verdad? grado del también es ese polinomio ¿sí? ¿cuánto es? cuatro 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 muy bien este es el grado del polinomio ¿estamos bien? sencillo sencillo ¿verdad? nada del otro mundo si se fijan esto de decidir el grado de un polinomio se puede hacer visual pero siempre siempre es importante ¿verdad? si se fijaron donde tuvo problemas fueron aquí ¿ok? que se les olvida de que cuando no tiene exponente ahí va un uno ¿sí? entonces ese uno también tienen que tomarlo en cuenta ¿sí? entonces vayan corrigiendo ¿sí? en este caso sería uno más dos igual a tres aquí es uno más uno igual a dos y aquí es dos más uno igual a tres ¿sí? no se les tiene que olvidar eso ¿verdad? porque usualmente este es el principal error con este tipo de ejercicios que olviden que en este caso el grado de un polinomio con exponente que no tiene exponente es uno ¿sí? ¿copiaron? sí, profe no, profe no ¿por qué no? ok terminen recuerden que esto fue lo que ustedes desarrollaron ok solo tienen que hacer las correcciones en este caso solo hagan las correcciones ¿verdad? o sea yo les dije que tenían que hacerlo por su propia cuenta ok esperamos un momento demos un minuto más 4 metros aunque les permitan me voy a tomar captura esta pantalla de hecho ok screen screen oh bueno de hecho solo nos interesa esto bueno podemos poner esta parte como como ejemplo pero lo que nos interesa es esto de acá y lo vamos a mandar a una hoja actual que vaya arriba este puede ser más pequeño a ver si lo podemos cortar y lo vamos a pegar en una nueva página dice lo importante esto también se los coloco en 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 classroom ¿verdad? ¿cómo se llama el programa que te explico? este se llama eh open board como ya lo voy a escribir como pizarra abierta en inglés oh ¿qué pasó acá? a ver open abierto board ¿sí? ¿no es más? así se escribe ok entonces eh volvamos acá bien y les voy a borrar esto para que no termino de copiar ¿verdad? entonces recuerden siempre les subo la pantalla a o la pizarra a a a classroom y que en classroom van a encontrar todo lo que nosotros desarrollemos ¿verdad? desde los links de de clase hasta las las pizarras que desarrollemos en cada una de las clases entonces veintitrés bueno veintidós personas el día de hoy ¿verdad? entonces si no han escrito el nombre ¿verdad? entonces escríbanlo ahorita si ya lo hicieron entonces se pueden ir desconectando entonces nos vemos jóvenes cuídense nos vemos ¿verdad? vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.